Ay, perdóname. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que lo amas. Duele mucho dejar ir aquello que alguna vez amamos. Y a veces ese dolor es lo que necesitamos. Me voy a casar con Abel. No te quiero amar, que te amo, ¿no? Gracias, Silencio. No te vayas. Salud. ¿Tú sabes qué es lo mejor para los dos? Yo lo sé. Salvador, a lo mejor no luché por ti. Pero tú tan poco lo hiciste por mí. Oye... Me gusta verte llorar. No te quiero sentir nada. Y sé que se me lloró la mirada. Estoy esperando un hijo tuyo. Me hubiera encantado que las cosas fueran diferentes entre nosotros. Precisamente porque el amo, me estoy dejando libre. Déjame ser feliz, ¿sí? Déjame ser feliz, ¿sí? Oiganmelo. Salvador, por favor, ya. Ya. Hombre. Un hijo de los dos. Sí. Por no sentir tu adiós. Tú y el mío. Así que si no puedes ser feliz conmigo, pues. Que no sea contigo. Aunque no siempre vamos a estar con tu papá. Tú siempre vas a tener un pedacito de él. Sé que se me lloró la mirada. Sé que se me lloró la mirada. Jimena. Jimena. No puedo dejar de pensar en ti. Vamos a tener una bebida. Lo único que demuestra este embarazo, padre, es que yo amé a Salvador. Como nunca había amado a nadie de esta vida. Un saludo. Lo único que es. Te quedo. Tienes tres baúes. Te quedo por ahí. Tienes tres baúes. Te quedo en объем. Gracias.